Música 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 ¡Gracias! ¿Qué te parece? ¿Y dónde está el chifrío de los dos? ¡Chimbones hoy! ¡Vamos a ver esta noche! ¡Arriba México! ¡Vamos a ver qué hizo con esto! Dice así Tengo orgullo del ser del norte del de los dos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver se lo has querido por ser arreglado sí señor para el que nací y el proceso que soy lo dejen en el sueño que se llama ¡Vamos a ver! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!